los temerarios anuncian su gira del adiós después de 46 años de trayectoria los hermanos adulfo ángel alba y gustavo ángel alba deciden dar por terminado el camino de la agrupación los temerarios pero será de una forma muy especial con una gran gira que durará lo que resta del 2023 y parte del 2024 recorriendo diferentes partes de eeuu así como países de centro y sudamérica tales como el salvador guatemala honduras nicaragua costa rica y desde luego no podía faltar méxico teniendo varios conciertos en lo que llamarán el tour hasta siempre el legado del amor fue a través de sus redes sociales oficiales de la agrupación en las que dieron a conocer esta noticia con el siguiente comunicado con el amor que nos ha unido desde que éramos niños mismo que sentimos por la vocación que hemos tenido el privilegio de ejercer y compartir por más de 46 años les queremos comunicar que hemos tomado la difícil decisión de separarnos musicalmente cerrando así uno de los ciclos más importantes y gratificantes de nuestras vidas por tal motivo la gira pautada para los meses de septiembre de 2023 a noviembre 2024 será la última que ofreceremos juntos y la haremos con el mismo amor y respeto con el que siempre lo hemos hecho con la intención de agradecer a nuestro público todo su cariño del que seremos eternos portadores las fechas ya programadas para septiembre y noviembre de 2023 serán conservadas y luego ofreceremos conciertos en méxico eeuu y algunos países de centro y sudamérica durante el 2024 estamos eternamente agradecidos al público que tan generosamente han acogido nuestra música en sus corazones y quienes han sido el motor e inspiración de nuestra carrera a los medios de comunicación que nos han apoyado con respeto e integridad durante todos estos años a los promotores y colaboradores quienes son parte de este proyecto cuya misión es expandir nuestra música hecha en honor a el amor la magia y el misterio que nos une le da sentido a la vida todo lo que expresaremos a partir de este momento será a través de nuestra música en los escenarios de nuestros próximos conciertos donde estaremos ofreciendo lo mejor de nosotros con profunda gratitud adolfo ángel alba y gustavo ángel alba informó edgar rayo villalvazo